Gracias, buenas noches, teleauditorio de HCH Nocturno, continuamos dándole el seguimiento a esta problemática que existe desde hace más de un año y una pesadilla en realidad para el empleado del sistema del 911, el génesis de esto, pues incumplimiento, falta de rejuste salarial, vacaciones y también el décimo cuarto mes de salario. Más tarde, en horas de la tarde nos mencionaban que no estaban dejando ingresar al personal que correspondía entrar al turno, pero pues ya hemos confirmado que de forma gradual están ingresando. Sin embargo, aquí afuera de la Secretaría de Seguridad hay un grupo significativo de empleados que están a la expectativa y esperando, respaldando de que pues no haya una toma de parte de los colectivos de Libertad y Refundación tal y como pasó anoche. Bueno, para que usted nos ponga en contexto cómo está la situación aquí desde las horas de mediodía tarde. Muy buenas noches Alejandra y demás oyentes. Primeramente agradecerles nuevamente, verdad, porque nos vienen a brindar cobertura en esta situación precaria en la que nos encontramos. Actualmente, pues la situación desde horas temprana se manejaba que aparentemente los miembros del Partido Libre iban a realizar el correspondiente relevo a los compañeros que estaban cumpliendo con su labor. Y no nos dejaron ingresar a las instalaciones hasta hace 10 minutos, porque por la presión, verdad, es penoso que nosotros tengamos que estar aquí, que estamos fuera de horas laborales, teniendo que dar apoyo a nuestros compañeros porque están siendo amedrentados. Y pues me parece completamente injusto que a nosotros, siendo colaboradores activos, se nos esté negando el ingreso a la institución. No nos dejan entrar, bueno, estamos aquí afuera. Y eso, primeramente eso, queríamos denunciar. Yo creo que volver a repetir cuál es, qué es lo que nosotros reclamamos, ya se ha hecho muy repetitivo, valga la redundancia. Nosotros, pues, no queremos, en un 80%, no queremos un reintegro. No voy a hablar por el 100, porque habrá quienes estén esperando eso. Nosotros solo queremos que ellos nos cumplan con lo que nos corresponde. Si quieren prescindir de nuestros servicios, está perfecto. Ya no queremos, ya cumplimos, nuestro ciclo se cumplió. Solo estamos pidiendo que se nos dé lo que nos corresponde. Y ya, nos vamos sin pedir nada. Finalizo con esto. Durante, ha pasado este día, hay algún acercamiento, han habido diálogos con la abogada Miroslava Serpas. ¿Hay voluntad de ella por parte, de parte de ella, perdón, para solventar esta problemática a más de 1.200 empleados? Bueno, la verdad, no puedo dar una respuesta certera, perdón, al respecto, porque no manejo la información. Pero sí tengo un conocimiento básico que se intentó hoy realizar un diálogo mediante la representante legal, que es la abogada Melanie, y no se pudo. No sé cuáles fueron las causas, pero no se pudo realizar. Otra cosa que sí nos gustaría aclarar y desmentir, porque en una temprana se realizó un comunicado en la página oficial del Sistema Nacional de Emergencias, en el cual se dice que las cámaras están funcionando con completa normalidad y es totalmente falso. Nosotros continuamos con la manifestación y así va a seguir, no nos vamos a ir, nuestra gente antigua va a seguir haciendo el relevo correspondiente y vamos a continuar con la huelga hasta que ellos nos den una solución. Bien, muchas gracias, hemos atendido la denuncia y esto es lo que ha pasado hasta esta hora de la noche aquí afuera, de las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencia 911. Junto a Marlon Barahona, Gerson López, regresamos al estudio. Bueno, a ver hasta cuándo continúa.